Antes pensábamos que eran 700.000 y en pocos días ya llega el millón de personas. Ir a mirar a los bancos, preguntar cómo tenéis los ahorros, intentar sacarlos. Por eso estamos aquí, para denunciar el robo de la banca de 52 entidades financieras. ¡Alcanza roba! ¡La infanta cobra! ¡Alcanza roba! ¡La infanta cobra! Hay 52 entidades que han hecho como especie de corralito, como en Argentina. ¡Ladrones, chupasagre! ¡Drácula! ¡Vampiro! Es un millón de ahorradores que invirtieron en un producto que estos ahorradores no sabían ni lo que era, pensaban que era un plazo fijo y se encontraron que era un producto de unas características financieras muy complejas. Esto está ya en noviembre del 2011. Se cambia la legislación, cambia la normativa de que este mercado interno entre clientes se prohíbe y para recuperar su dinero tienen que ponerlo en venta en bolsa. En bolsa nadie lo compra y no pueden recuperarlo. El perfil del cliente de preferentes es sobre un 80% o 90% de gente ya jubilada, gente mayor, ahorradores. Cada día recibimos igual a un volumen de 20, 30, 40 personas que vienen por aquí después de casi 10 meses desde que estalló el problema de que se acaban de enterar. Hay un volumen aproximado de 30.000 millones de euros de venta de estos productos, así que solo hay que echar cuentas. Me llamó, vio que tenía un dinero en efectivo en la cuenta y me dijo que tenía demasiado dinero, que los podía colocar mejor para darme un rendimiento. Yo sé que al cabo de dos o tres meses me volvió a llamar y me dijo, pásate por la oficina que vamos a firmar la documentación. En este momento yo creo que pequé de confianza con esta persona y firmé los documentos casi casi sin mirar, sin leer. Y yo le dije, bueno, pero no habrá problema, si yo un día lo necesito, vamos que lo puedo sacar igual que un plazo fijo. Sí, 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 usted no se preocupe, que es lo mismo que si tuviera un plazo fijo, pero un gano un poquito más. Bueno, pues yo, la verdad, pues me lo creí, porque ni entiendo de productos financieros, nunca he hecho nada financiero, o sea que, pues, pensé, de la confianza mía, pues, pues, sí. Y ahora este año ya cuando vimos que la cosa se movía, entonces me dijo, pero tú no sabes lo que tienes ahí, que estás perdiendo dinero.